Hola, yo soy Tamara y bienvenidos a mi canal Beauty by Tea y en este video vamos a estar platicando de esta colección de Anastasia Beverly Hills que salió en agosto en Estados Unidos y apenas va a salir este o el próximo mes aquí en México así que les voy a estar enseñando como hacer el look que traigo puesto y usando diferentes productos, entonces les voy a platicar cuáles me gustan, cuáles no tanto y como me funcionan, así que el primer producto que tengo aquí es la paleta Subculture de Anastasia, esta paleta todo el mundo ha hablado de ella o bien o mal, pero yo la compré el día que salió entonces yo no había escuchado ningún review cuando la compré y por eso la compré se me hizo que los colores estaban súper diferentes y pocas veces había visto algo así aparte de que esta era una paleta para verano y yo la sentía mucho más para como otoño-invierno así que ahorita la vamos a usar para ver qué tal también tengo aquí dos iluminadores y tres lipsticks si quieren ver cómo lograr este look, quédense viendo pues ya tengo primer en el ojo y ya lo sellé y ahora vamos a empezar con este color de aquí que se llama Dawn y lo vamos a usar como transición estoy presionando súper ligerito y quiero que vean lo polvosa voy a ir con este color que se llama Roxy y lo mismo lo voy a poner justo donde está mi color de transición voy a ir con un poquito de este color que se llama Destiny que es como un verde militar está súper diferente ese color así que voy a agarrar un poquito porque con muy poquito producto de este es suficiente voy a hacer como un Halo Eye donde este lo voy a aplicar en las dos esquinas y vamos a empezar a difuminar pueden ver la pigmentación apenas lo toqué literalmente y vamos a regresar con la misma brocha el principio y vamos a empezar a difuminar un poquito los extremos lo que pasa con estos colores es como que no se difuminan muy bien lo pueden ver a la hora de difuminar prácticamente desaparece y se ve un color como como súper sucio pueden ver como ahí literalmente desapareció el producto que había puesto esto pasa de repente con diferentes paletas pero con esta es en especial muy visible lo estoy aplicando otra vez y voy a regresar a difuminarlo un poquito más y ahí pueden ver como literalmente a la hora de difuminarlo el color desaparece totalmente y eso que está súper bien pigmentado esa es una de las cosas que la verdad no me gustan de esta paleta y la otra es que como que a la hora de difuminar todos los colores juntos ya no se ve el naranja ya no se ve el verde se ve como muy sucio vamos a cambiar un poco la idea que tenía porque como pueden ver esto no está funcionando así que vamos a ir un poco con este color de aquí que se llama Rowdy que como pueden ver es un morado súper oscuro y vamos a usar la misma brocha que viene en la paleta y estoy usando súper poquito producto vamos a hacer un súper smokey ahí ahora ya que tenemos esto y igual lo voy a aplicar más en la parte del centro y lo vamos a difuminar pueden ver la pigmentación tan intensa que tiene este color también y como pueden ver no lo estoy jalando hasta afuera porque ese va a ser el paso que va después y voy a empezar a difuminar el color para ver como se difumina este y literalmente lo mismo quiero que vean la comparación de un ojo contra el otro este es donde apliqué el producto y lo estoy aplicando la verdad es que bastante bien para que ahí se quede ok la segunda vez que fui con este color pueden ver como en vez de ponerme más pigmento me quito lo que ya tenía y se ve como un huequito aquí de verdad que por más que trato trabajar con esta paleta se me hace súper súper difícil y como pueden ver ya no se ve el verde ya no se ve el naranja ni siquiera se ve morado y voy a difuminar otra vez con este y lo mismo siento que no se queda bien en el ojo se ve como parchado para la esquina voy a poner este color de aquí que se llama Fudge que es un café este café estaba en otra de las paletas de Anastasia y aunque el color es muy similar la fórmula es diferente otra cosa que les quería platicar con estas sombras es que se oxidan horrible se ve de un color aquí que a la hora de aplicarla se ve mucho más oscuro el color entonces vamos a aplicar un poquito de este color que se llama Fudge en la parte de afuera y vamos a difuminarlo hacia adentro en mi opinión este color no se está difuminando tan mal como los otros y vamos a ir con esta brocha que es la Murphy E28 que esta brocha de verdad no me falla tengo cuatro iguales porque se me hace una de las mejores brochas que puedes tener para difuminar y si dicho este color se difumina un poco mejor que los otros y como ven si se nota un poco más también el color como esto es un desastre y todos los colores se ven igual vamos a aplicar uno de los cremosos para ver si podemos salvar el look y aparte voy a aplicar un poco de este que se llama New Wave que es como naranjita y lo voy a aplicar un poco más hacia arriba porque el Roxy que pusimos al principio se difuminó completamente entonces nada más para dar un poquito más de vida que ya se ve muy muerto estoy poniendo súper poquito producto y pueden ver la pigmentación no digo que esté mal que estén bien pigmentados porque muchas veces nos quejamos de que nuestros productos no están lo suficientemente bien pigmentados pero esta pigmentación es demasiado literalmente si existe algo así es demasiado y ya ni le voy a mover porque como pueden ver no funciona es un desastre es como mi quinta vez tratando de usar esta paleta y es la quinta vez que nada más no la puedo usar todo lo que hago se ve sucio no me gusta como se ve vamos a ir con este color de la paleta que es Adorn y lo vamos a aplicar con una brochita plana y vamos a ver cómo funciona este Sin Fix Plus y esto para mí va a hacer que el look se vea muchísimo mejor voy a ir con otra brocha plana porque esa no me estaba funcionando muy bien entonces voy a agarrar uno un poquito más grande y no sé si ustedes alguna vez probaron la paleta de Huda Beauty la de textura pero este color se siente muy parecido es difícil de agarrar yo pensé que se iba a ver súper bien y que iba a ser fácil así que mejor lo voy a intentar con el dedo se siente casi casi oleosa al tacto y si con el dedo funcionan un poquito mejor estas sombras ahí lo pueden llegar a notar y esto es lo que nos va a salvar un poquito el look si es que es salvable aunque sea para este video y voy a regresar con un poquito de fudge que es el café y lo voy a aplicar un poquito más hacia afuera y ya ni lo voy a tratar de difuminar porque a la hora de difuminarlo va a desaparecer y vamos a aplicar un poquito de all star que es este rojo en la parte de abajo he tratado de usar esta paleta de mil maneras hasta nada más en la parte de abajo y a los cinco minutos está todo corrido se ve super mal de ninguna manera a mi me ha funcionado esta paleta y vamos a ir en el centro del ojo con este color que se llama cube que es uno duocromático y lo vamos a poner en el centro lo que me pasa al revés con este color es que vean apenas le sale pigmento pero prácticamente nada lo pueden ver vean que duro le estoy presionando y apenas como que este color está mucho más seco que los demás y no no es mi favorito tampoco pueden ver que prácticamente no hay nada de color así que voy a tratar de ir con electric que es este para aplicarlo en el mismo lugar y pasa lo mismo tampoco crean que este está muy pigmentado pero nos da un poquito más que cube pues en esta paleta hay 14 colores para los swatches vamos a hacer primero la fila de arriba vamos a empezar con el color roxy dawn destiny y adorn all star mercury y axis y ahora vamos a ir con los 7 colores que están aquí abajo empezando con les repito roxy electric fudge new wave untamed edge y rowdy ahora vamos a ir con alguno de estos dos yo creo que en esta ocasión voy a usar oyster que es un iluminador líquido como pueden ver no traigo nada de iluminador porque estoy probando esto a ver que tal se ve viene en un tubito como estos voy a aplicar un poquito atrás de la mano ahí está como pueden ver aplico un poco y lo voy a empezar a difuminar con el dedo y después con una beauty blender pensé que este iba a estar un poquito más intenso la verdad y viéndolo yo de cerca en mi espejo que tengo aquí se ve súper súper brillantino y no se ve nada natural no sé si ustedes lo pueden llegar a notar en cámara pero en persona no es mi iluminador líquido favorito definitivamente y aquí tengo tres lipsticks también y voy a estar usando este color este la verdad es que ya lo he usado varias veces este es mi color favorito de los tres este color es Kiss y es definitivamente súper mate este lipstick pero no es difícil de aplicar y se siente bastante bien en la boca es como un nudo un poquito más color durazno y en serio este lipstick es lo que más me gusta de esta colección y esperenme porque les voy a hacer un poco de swatches de todo este de aquí es el color Honey lo voy a aplicar en cámara para que vean que es un color tan mate que sí cuesta un poquito de trabajo la aplicación no es que cueste trabajo pero ahí está este es el color Kiss que si lo pueden llegar a notar es mucho más rosita entonces por eso obviamente este me gusta un poco más y después quise pedir este color que se llama Plummeria siento que está muy diferente este color me encantó y tengo muchísimas ganas de probar unos de los como moraditos y grises que vienen en esta colección y les digo este es el primer swipe pueden ver lo patchy que se ve por ser tan mate tienes que regresar con él dos o tres veces y vean lo cool que está este color voy a poner un poquito encima para que lo vean y ahí está de estos tres productos lo que más me gustan son estos lipsticks la verdad es que son súper mate pero te van a durar muchísimo tiempo en la boca y sí la verdad es que estos lipsticks sí tengo ganas de probar más colores así que si los compro se los voy a enseñar y pues llegamos al veredicto final esta paleta de sombras que es la subculture de Anastasia no me gusta no la recomiendo para mí es súper difícil trabajar con ella en serio no vale la pena estar tanto tiempo difuminando cuando los colores que difuminas van a desaparecer pueden ver que después de un ratito se empieza a ver mucho más oscuro se oxida la verdad es que esta paleta me decepcionó muchísimo una de las cosas que se dice sobre esta paleta es que los colores fueron presionados diferente muchas personas tratan de defender esto diciendo que que fue un mal batch y que este que fue la primera que sacaron estaba mal hecha porque yo compré esta el día que salió fue en agosto y me tardé muchísimo tiempo en grabar este video el día que salió yo estaba de viaje y la pedía donde estaba y me llegó la verdad me llegó bastante rápido bastante bien y la probé y desde ahí no me gustó le di otros dos chances aquí en México y tampoco me funcionó y pudieron ver hoy en el demo como tampoco me funcionó entonces esta paleta no la voy a estar usando tiene demasiado fallout por ejemplo muchísima gente tiene mucho fallout con Roxy a mi Roxy no me da tanto problema el que bueno de los que más me dan problema son Axis Mercury Untamed que son los más oscuros literalmente los voy a tratar de acercar para que vean esto vean al grado de que a la hora de tapear mi brocha pueden ver que tengo los dos limpios lo voy a pasar por aquí y esto es lo que ensució la caja en serio yo nunca había visto una paleta de sombras que tenga tanto tanto fallout así que este es mi review de esta colección de Anastasia que salió para verano ya sé que me tardé un poquito en grabar este video pero estos productos van a estar llegando a México en uno o dos meses por ahí así que ya saben que es lo que me gusta y que es lo que no me gusta tanto de esta colección si les gustó este video se les hizo útil ponganle manitas para arriba suscríbanse a mi canal y espero verlos muy pronto en mi próximo video también si ustedes prueban alguno de estos productos déjenme saber su opinión déjenme saber si les gustan si no les gustan y todo para yo también tener una idea de lo que les gusta de ustedes bye 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 bye